Putriño, ex DT de SAT, fútbol femenino, hoy dirige una escuelita de fútbol. Daniel Martírez te saluda y todo el equipo de Noches Relajadas Radio Sónica. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Daniel? Saludos a todos los que están por ahí. Bueno, muchísimas gracias por, obviamente, atendernos, estar del otro lado. Son las 10 y 20 de la noche. ¿Quién te va a llamar, no? No pasa nada. Muchas gracias a ustedes por el contacto. No, no pasa nada. Para meternos un poco en el tema, lo hablamos por mensaje, ¿no? Digo, la presión es de los padres que sueñan que sus hijos o sus hijas, por supuesto, sean la máxima figura del fútbol argentino, o de los chicos mismos que necesitan esa cosita de surgir, ¿no? Por lo menos de tu visión y tu experiencia en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, para empezar es el tema que el fútbol es un fenómeno sociocultural que trasciende fronteras, que trasciende géneros. O sea, como vos decías, en estos últimos años, la cuestión del fútbol femenino creció un montón. Las chicas se vinculan desde un montón de falencias en la formación, pero están de alguna manera atravesadas por lo que es el fenómeno fútbol que, como decíamos, abarca tanto. Esto que comentabas vos, con algunos vaivenes se ve mucho en el fútbol masculino, digamos, porque las chicas están como, serían los varones del año 30, por decirlo de alguna manera, por las cuestiones de falta de estructura en divisiones inferiores y demás. Pero con los varones lo que sucede es que sí, hay un poco de todo, hay padres que acompañan y lo hacen muy bien. Es recordar siempre que el futbolista, cuando termina la etapa del babi fútbol, algunos desde los últimos años ya empiezan a decidir sobre lo que decidiría una persona cuando está terminado el secundario, porque elige una carrera, o sea, a ellos se les ven cortados un montón de cuestiones que a nosotros en general, al común de la gente, les sucede a los 17 años, bueno, a ellos les sucede a los 12. Y ahí está la formación del núcleo familiar, cómo lo pueden acompañar, y bueno, lo que el chico puede percibir y conformar en su psiquis de un chico de 12 años, y bueno, ese camino hasta llegar a cuarta aproximadamente, a tercera, son años definitorios, porque muchos de esos chicos terminan, la gran mayoría no son los que llegan, y una gran mayoría, una minoría incluso de esos que llegan, llegan a divisiones del ascenso del fútbol, y que hasta el Nacional B tienen que tener un trabajo, digamos, y esa, claro. Robert, a ver, vos tiraste algo que es muy interesante, esto de los chicos que capaz que no llegan o terminan en... Muchísimos, son más de los que llegan. Uno como entrenador, ¿prepara a los jugadores? Digo, che, mirá, la verdad que Messi no sos, te gustaría estudiar una carrera, te gustaría ir por otro lado, se aconseja, no se aconseja, hay temor de decirlo. Y cada vez más se hace, de hecho, eso tiene que... Ciertos clubes, los más pudientes, son los que comenzaron con la formación de colegios secundarios, por decir, Vélez, River, Independiente, eso tiene que ver con cómo se empezaron a formar las pensiones con la misma idea de formar, porque son muy pocos los que llegan, y le das herramientas al jugador también, porque antes, digamos, como te decía antes, a los 12 años empiezan a decidir, y muchos, con la poca formación de la familia, dejaban los estudios. Entonces, todo eso, obviamente no todos los clubes lo tienen, y una gran cantidad de chicos terminan llegando quizá a primera, pero por un camino distinto, o sea, por el ascenso. A mí me tocó transitar mucho los caminos de los jugadores libres, del fútbol de ascenso, en SAT, de los federales, ahí fue como yo inicié en el fútbol, porque empecé a estar con el equipo masculino, a entrenar con ellos, yo había hecho una carrera por otro lado, no sé, jugaba intercantry, entonces empecé a vincularme, porque quería seguir en el fútbol, hice el profesorado después, y entonces ahí empecé a ver todo eso, de todos esos chicos que después terminan yendo a esos torneos, pero claro, tienen que conseguirse un trabajo también, porque no tienen a primera o al nacional B, que es donde hay dinero como para vivir solo de eso, son muy pocos los que llegan. Robert, bueno, acá Mariano Bardet. ¿Cómo andas Mariano? Muy bien, muy bien, y gracias por estar acá. Yo soy entrenador del equipo de natación de River, y bueno, justamente desde adentro del club, te puedo aportar algo, y obviamente relacionado a esto, hace unos años atrás, es que un equipo, un equipo, una división, se va a competir a Europa, a un cuadrangular, hay un chico de 12 años, que le mete 3 goles al Barcelona, e inmediatamente el Barcelona se lo quería llevar, ahí River para retenerlo, este chico de una familia bastante humilde, de la provincia, directamente River le termina trayendo a la familia a Buenos Aires, directamente con los padres con trabajo, que digo, maravilloso, me parece muy bueno, pero digo, a todo esto, ¿dónde termina siendo eso una presión? O sea, ¿cómo hacemos para convivir con esa presión, una vez que, con un chico de 12 años, y lo que puede llegar a generar el resto de los compañeros, y demás, si no logran eso, ¿no? Sí. Yo hice el profesor Alan River, conozco, creo que conozco el caso que decís, mirá, eso es tremendo, porque el chico está en una formación, no solo deportiva, o sea, acompaña su formación deportiva, de su formación social, psíquica, y como te decía, todo futbolista hace de manera sumaria, o sea, mucho más rápido esa formación, porque tiene que tomar decisiones, los que son elegidos desde edades muy tempranas, y los chicos no están preparados para eso, más cuando cargan con sus padres, de alguna manera también, porque quizás si la cosa sale bien, el pibe termina ganando en un año, lo que el padre le costó un montón de tiempo, pero la relación de padre-hijo es inalterable, es el rol, o sea, uno es el hijo, otro es el padre, y ahí está como subvertido, de alguna manera, en ese fenómeno, pero bueno, esto es viejo como el fútbol también, o sea, viene, se fue incrementando cada vez más, cuando el fútbol empezó a generar más dinero, y más dinero, porque como deporte espectáculo, genera las cosas que un país se pare, hoy veía, estaba haciendo, bueno, algo en un lugar, y estaba viendo, tenían puesto uno de los canales de noticias, y había toda una mesa de periodistas económicos, viendo el sorteo del Mundial, y hablando, con conocimiento de causa casi, de cuestiones que por ahí no eran su materia, bueno, eso es el fútbol, estaba Bonnell, y qué sé yo, que uno lo tiene, viste, no sé, toda esa gente de TN del canal. Robert, muchas gracias por la comunicación, gracias a ustedes, espero tenerte personalmente, porque la verdad que lo que estás nombrando, o lo estás declarando, es hermoso, es muy interesante, y le puede abrir la cabeza a muchos pibes. Sí, hay que acompañarlos a los pibes, viste, y bueno, nada, tratar de formarlos, dejarlos que puedan formarse, y bueno, si se tiene que dar, hay posibilidades, si hay otra, hay posibilidades de llegar igual, eso quería decir, y con la chica, bueno, es todo nuevo. No, es muy interesante lo que dijiste al principio, y es verdad, digo, las chicas están en el fútbol de la década del 30, cuando arrancó esta idea, aproximadamente, que no se sabía si era profesional o no, porque digo, a ver, el profesionalismo en la Argentina, en el fútbol es 1930, 1931, pero cuando se asentó, pasaron muchos años. Tal cual, tal cual, y sí, pero bueno, y dieron pasos, en estos años dieron pasos rápidos, pero bueno, falta obviamente, y hay que ver como decanta todo. Robert, muchas gracias, saludos grandes, y lo mejor. Lo mejor para ustedes, escuchar el programa, y bueno, nada, está buenísimo lo que hacen. Un gran saludo, que anden muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba la palabra de Roberto Putrino, vamos a una pausa muy cortita, y enseguida le pasamos la pelota a Javi Guerrero, que necesitamos reír, divertirnos, subir un poco, y cambiar la pelota, dale. y le vamos a tirar a la pelota, ahí va. Puede más la indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo.